El informe evidentemente contiene todas las acciones, pero al momento de realizarlo también nos preguntamos qué es lo que nos ha hecho falta realizar. Evaluar significa qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que nos ha hecho falta de hacer y qué es lo que nos comprometemos a seguir realizando. Que somos un equipo fuerte, un equipo comprometido que puede alcanzar nuestro sueño de ser la mejor universidad de México. 365 días. Primer informe. Yaraví Avila González. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.